Decir que el año 2021 fue histórico, con cero asesinatos con menores de edad de menos de 14 años. También decirles que entre 14 años, adolescentes de 14 años y 17 años, para el 2021 solamente se presentaron 9 casos. Relacionado con el año inmediatamente anterior, en el año 2020, que se presentaron 19 casos. Y si lo quisiéramos comparar la estadística, con el año 2019 se presentaron 33 casos. Debe destacar desde el 2008 a la fecha, el promedio de homicidios de menores de edad. El registro era entre 45 y 150 hechos anuales. Por decirlo, 2009, 2010, 2011, el registro de homicidios era entre 135, 105 homicidios, 150 homicidios promedio anual. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos demostrando la efectividad de los programas de la administración y el trabajo articulado e interinstitucional. Un trabajo metódico, un trabajo con la Policía Nacional y nuestra Fiscalía General de la Nación, donde hacemos lucha a aquellos grupos criminales que utilizan menores de edad para cometer hechos delictivos. Estos programas administrativos nos hacen referencia a que toda vida es sagrada.